Música Esta es la historia de un señor muy mayor No, un señor Esta es la historia de un perro, un perro vagabundo Que estaba caminando por la carretera Estoy caminando por la carretera Y no sé qué hacer, pero bueno, a ver si hago autostop Me para un motorista, perro No Esta es la historia de un chico que se llamaba Pablo Y estaba sentado en una estación de tren No, una estación de autobús Pablo estaba sentado en una estación Mirando a la nada Y... No, Pablo no, Pablo no Oye, ¿y por qué no? Bueno, sí, Pablo Vale, pero Pablo estaba En la playa tumbado Mirando al cielo Sin nada que hacer Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me saque! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.